Pues hace ya casi un mes que llegamos de Finlandia y hemos estado trabajando en remoto y estar trabajando en remoto me llegó el otro día, bueno el otro día estaba reflexionando y vi que tiene cosas buenas y cosas malas. Tiene cosas buenas porque por ejemplo en las reuniones estamos aprendiendo bastante a dialogar por el hecho de que no pueden hablar cinco personas a la vez, sino que se tienen que respetar bastante los turnos de palabra porque si no se solapan las voces y al final no se entiende nada. Así que creo que estamos empezando a respetar las palabras de los otros y a tener que escuchar lo que dicen los demás antes de decir tú lo tuyo. Después el tema de las agendas en las reuniones también nos ha beneficiado mucho porque se la están currando mucho y cada vez que tienes una reunión te la puedes mirar anteriormente para saber cómo se va a dirigir un poco esa reunión y los temas que van a tocar esa reunión. También el tema del acta porque ahora que estás a distancia puedes estar escuchando o puedes estar distraído con cualquier cosa y un acta beneficia mucho el tema de acabo la reunión y si he entendido algo me voy al acta y está todo ahí clarificado o sea que sé lo que se ha hablado y sé cómo hemos quedado. También el tema del feedback. No solo en reuniones sino en... por ejemplo yo estoy haciendo una página web y he pedido feedback y a lo mejor si estuviesen conmigo se lo pediría y me dirían cuatro cosas que ven al momento pero ahora creo que hay más tiempo de cómo hacer buen feedback y dar cosas más elaboradas que benefician más así que creo que también estamos aprendiendo bastante a dar feedback y después estamos utilizando muchas herramientas que no usábamos como puede ser trelo o bueno grabaciones de pantalla por ejemplo o capturas de pantalla para poner en presentaciones y también nos hemos encontrado que ahora a la hora de hablar con gente como hay mucha gente que está en casa y se aburre tienes mucha más facilidad de contactar con alguna persona que te diga si mira mañana mismo puedo porque como tampoco se tiene que ir muy lejos solo tiene que coger el ordenador y encender la cámara esto ha sido una cosa que nos ha beneficiado mucho ahora los contras de trabajar a distancia es que en casa es muy fácil distraerse o sea yo por ejemplo el otro día estuve pensando y al principio me tomaba los fines de semana como tengo que seguir trabajando porque igualmente no tengo nada que hacer y así al menos avanzo pero ahora este fin de semana y el pasado como que he trabajado pero no en excesividad o sea no en exceso o sea no he trabajado tanto como a lo mejor pude trabajar los primeros fines de semana porque me di cuenta que al estar trabajando tanto durante la semana cuando llegan los dos últimos días tengo que desconectar porque si no nunca desconecto del trabajo y mi familia me empezó a decir hoy estás muy metida en el ordenador y realmente casi que no lo estás ni prestando atención y ahí me di cuenta que cuando yo no estaba en remoto salía y hacía cualquier cosa y me distraía pero ahora en casa es como un poco más complicado a no ser que estés con la familia todo el rato distraerte bueno está el móvil que es una gran distracción pero yo he llegado a ver que en los fines de semana o en algún momento tienes que desconectar si eres una persona que estás trabajando a distancia y que tienes que también aprovechar que estás con tu familia porque yo por ejemplo estoy en Mallorca y tendré que a lo mejor volver a Barcelona bueno no sé cómo van a ir las cosas pero quiero también aprovechar al máximo el tiempo que estoy pasando en casa y aprender a llevarlo de trabajar y estar con la familia que aún me está costando pero bueno ya tendréis más actualizaciones así que nos vemos en el próximo vídeo Chau!